Tengo que reconocer y lo dije en el discurso, es un modelo a seguir porque esto de crear unidades básicas, crear sedes, se ha ido perdiendo en la práctica justicialista y esto va a volver a recrear mucho más la participación de todos aquellos jóvenes y mujeres que de alguna manera les queda alejado un tanto la sede partidaria, entonces esto vuelve y también va a brindar un servicio porque veo libros, veo computadoras de los jóvenes, el niño va a poder, veo esta máquina, entonces bueno la verdad que yo felicito a la agrupación Eva Perón, a quienes conducen, a Gustavo, a Picana, a Gaby y a todos los compañeros y compañeras porque la verdad que es un modelo a seguir por todos.